La edición número 34 del trofeo Bernabéu, que enfrenta esta noche en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y el Millonarios, servirá para rendir homenaje a Alfredo Di Stéfano, presidente de honor del Club madridista. Ambos equipos pudieron contar en sus filas con Alfredo Di Stéfano, que militaba en el Ballet Azul, en la primera y única visita del equipo colombiano al Bernabéu, hace ya 60 años. El presidente de honor del Real Madrid guarda muy buenos recuerdos de su etapa en Millonarios. A mí es una gran alegría y una gran alegría enorme de que Millonarios llegan cumbrados en los primeros puestos. Y es un equipo que tiene en mi corazón, dado que hizo parte de mi juventud. Estuve tres años allí, me pasé muy bien, deportivamente hemos jugado y hemos ganado mucho por ti. La primera visita de Alfredo Di Stéfano al Bernabéu fue en aquella ocasión con Millonarios. Era 1952 cuando el Real Madrid organizó un torneo amistoso para conmemorar el 50 aniversario del club. Fue el estreno de la saeta rubia, ante la que poco después se convirtió en su afición. Alfredo Di Stéfano se ganó el cariño del Bernabéu y de toda la afición de Millonarios. 60 años después de su estreno en el Estadio Madridista, se le rinde homenaje con un partido entre dos de sus equipos. Es un partido amistoso y yo pienso que es para agradecer a todos los concursantes que vienen a ver el partido y para todos los colombianos que hay aquí en España. Es que se divierten y aquí los tratan de millonarios como los trataron cuando vinimos nosotros hace 60 años. Hoy a las 8 y media de la tarde trofeó Bernabéu entre el Real Madrid y el Millonarios en homenaje a uno de los más grandes futbolistas de la historia, Alfredo Di Stéfano.